¡Qué bonito es estar hasta arriba! Cuando tienes bastante dinero Te resultan un resto de amigos Que te dicen que son muy sinceros Pero el diálogo siempre ha dado la plaza Te das cuenta, pues no traicionero Hay amigos que sí son sinceros Pero existen en todos señores Son muy pocos los que se acercan Y que tienen buenas intenciones La distancia que yo soy compañero Y la plaza por culo de mí De las damas que puedo decir Si primero soy un caballero Pero sí he conocido mujeres Que se van por el puro dinero Los adornos que yo les compraba Me pagaron por lo que me dieron Ese amigo que tanto jugaba Estar conmigo en la escuela sin mala Pero hacerme que estaba muriendo Por una risa que me dieron en su cara Le importó mucho más el dinero Que dejaron en su cara Que dejaron en su cara Que dejaron en su cara Y se convirtieron en su cara Los amigos que me acompañaban Los amigos que me acompañaban Le cobraban por su compañía Hoy los cuento y les sobran los dedos Son culebras que no me querían ¡Gracias!